El día de hoy estamos presentes con el apoyo de la empresa privada. Los amigos de la empresa Autopista del Norte OHL han creído conveniente el día de hoy también colaborar con un guardito de arena y venir acá al sector de Guaraspampa. Ellos han venido también acompañándonos para que vean en el lugar de los hechos cómo nosotros estamos repartiendo lo que nos dan a nosotros como donación. En este caso yo quiero felicitar a la empresa porque ellos aquí iniciativa de traer todo este grupo de cosas para ustedes. Nosotros también hemos traído un poco de agua para darles porque sabemos que no tienen agua para beber. Y el municipio también está traiendo agua para ustedes, ellos están traiendo los balnes y todo lo que viene a la parte de acá. Estas donaciones, les comento, es de la oficina en Lima. Los compañeros de la oficina en Lima, entre ellos, se juntaron, hicieron una colecta, hicieron sus compras y nos las han enviado. Entonces, estas bolsas con víveres y también algunos otros productos vienen con mucho cariño de la oficina de Autopista del Norte de Lima, con todo el cariño para ustedes. Gracias a todos ustedes, bienvenidos a esta zona de Guadalajpampa, Casablanca, Guadalajpampa. Y en nombre de todas las familias agradezco que no sea la última visita, ojalá que nos visite un poco más porque queremos que sea un momento alegrarnos con la presencia de ustedes y por el apoyo que nos dan. Muchas gracias. Quiero agradecer a nuestro señor alcalde, con un gesto tan amable, como dice el señor Victoriano Álamos, que siquiera con su compañía nos consuela nos alegra, porque ella es nuestra autoridad que representa a Casma. Y también quiero agradecer acá a la empresa. Gracias, señores, les agradezco bastante de la Autopista Norte de Empresas. Miren, les quiero agradecer en el nombre de este pueblo que sufrió el embate de la naturaleza. Les agradezco bastante y les digo a su gerente de la empresa, llevenle un mensaje por parte de este juez de paz de Casablanca, que es una autoridad también que vela por este pueblo que ha sufrido el embate de la naturaleza. Gracias. Y que Dios les bendiga en todas sus obras, en todo su trabajo, porque el único que puede recompensar a un ser humano cuando es bueno, es que está arriba, el Dios Altísimo. Señor alcalde, te agradezco bastante y que tu gesto, tu generosidad, que nunca se olvide, hermano. Dios te está probando para así ver a estos necesitados que la verdad quieren de sus autoridades. Y nosotros como autoridades aquí tenemos que estar, brindándole todo el apoyo, todo el cariño a esta pobre gente que ha perdido su casa, que se han quedado solamente con camisa y pantalón algunas personas, todos no, algunos. Y así que en el pueblo de Casablanca y el pueblo de Buenas Pampas, señor alcalde, te agradezco y agradezco mucho a la empresa. Gracias. 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 Gracias.